Hola amigos de Motoblogs, regreso con un nuevo video, miren, como ven, pues yo pinté los rines color negro y le mandé a hacer unas franjas, colocando, como se ve, igual para el aviento delantero, vamos a colocar, se ve más chida, y pues la estoy pegando con el transfer, con una tarjeta la estoy raspando, para que ya vayan bien, pero antes de subir bien, son reflejantes, porque traía otros, pero los otros ya estaban despegando, mejor se los quité, mejor esto, bueno amigos de Motoblogs, así quedó, con sus reflejantes, como se ven? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!